Nacer Cruz Matus, Seriedad y Compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la comunidad de los arrecifes, entidad privada y el concejal Oscar Franco realizaron mantenimiento a la vía de los arrecifes en el municipio de Arauca. Pero eso no es todo, seguirán con estas mismas actividades en otras veredas de la capital araucana. El concejal de Arauca, Oscar Andino Franco y algunos amigos y entidades privadas realizaron el mantenimiento de la vía de los arrecifes del municipio capital. Allí con maquinaria se realizó el mantenimiento de este eje vial. Estoy ayudando a la comunidad del sector rural porque estamos en la fecha donde tenemos que arreglar nuestras vías terciarias, vías que en este momento están en mal estado y necesitamos que nuestros ganaderos, nuestros agricultores empiecen a sacar sus cosechas, sus productos hacia la cabecera municipal. Por eso este fin de semana nos dedicamos en el sector de la vereda de los arrecifes a arreglar un sector de la vía que nos unimos, la comunidad, la empresa privada y quien les habla el concejal. Logramos hablar con el ingeniero Ronald Belandia para que nos prestara la máquina, una motoniveladora. La comunidad aportaba un recurso para comprar el combustible de esta máquina y automáticamente entre todos nos uníamos, otros finqueros daban el almuerzo, otros daban la limonada y arreglamos un sector de la vía que desembotelló a 36 familias. Algo que me alegra y que cuando se quiere se puede. Por eso nuevamente hoy, por este medio de comunicación, le doy gracias a la comunidad que se propuso a conseguir este resultado y al ingeniero Ronald Belandia por creer que en realidad en los aracuanos sí tenemos iniciativas para trabajar de la mano. Según el cabildante, la comunidad se vinculó masivamente en este sector del área rural. Una vinculación masiva. La comunidad entendió que entre todos tenemos que buscar la manera de ayudarnos, que ya se nos acabó ese boom petrolero de regalías y que papá gobierno todo nos lo dé. La comunidad entre todos reunieron los recursos, salimos a comprar el combustible, quien no tenía los recursos aportaba la limonada, de sus árboles bajaban el limón, en las neveras hacían el hielo y le damos limonada al operador. Otros hacían el almuerzo, otros le dimos el desayuno y otros ayudaban a despejar parte del sector del avión donde estuviera en mal estado, pero lo importante es que hoy el desembotellamiento de ese sector está hoy como una autopista, esta vía, gracias a Dios. La comunidad de este sector recibió con satisfacción este mantenimiento a esta vía. La comunidad recibe esto con aprecio porque se da cuenta que entre todos nos unimos a trabajar. He venido concientizando a la comunidad que no podemos siempre estar pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Es que todos aportemos. Yo siempre he dicho que cuando todos ponemos como la pirinola, las cosas no funcionan. Y lo que no nos cuesta, lo hacemos fiesta, pero lo que nos cuesta lo valoramos. Yo sé que la comunidad va a valorar el trabajo que yo realicé este fin de semana en el sector de los arrecifes. El concejal Oscar Andino Franco seguirá trabajando de la mano con la comunidad y sobre todo en las áreas rurales. Que si queremos seguir trabajando de la mano el concejal Franco, con mucho gusto estoy presto, pero en ese ejercicio todos aportemos. Ustedes me dicen dónde quiere que trabajemos, hacemos una reunión, buscamos cuánto es el costo, cómo podemos aportar, sabiendo que la comunidad tiene que aportar un granito de arena muy bajo y yo busco la manera de que el grano más grande lo consigamos de otra parte. Ese es el ejercicio y sacamos resultados. La comunidad debe aportar también su granito de arena en estos mantenimientos que se vienen realizando.